Mirna Moncada, promotora de reservas silvestres privadas, afirma que este sector espera tener muy buenos resultados este año en Semana Santa, ya que en 2020 hubo poca afluencia de turistas y agrega que el turismo rural tiene varias opciones. Nada más pertinente en esta época de pandemia que hacer turismo rural comunitario o ecoturismo o cualquier turismo que sea de naturaleza, porque uno para la enfermedad y para el sistema inmunológico es excelente caminar, respirar aire puro, comer comida sana. Generalmente una de las ventajas del turismo rural y del ecoturismo es que es comida preparada en los lugares, es una opción perfecta para Nicaragua y sobre todo ahora que no tenemos turismo internacional, pues hay que estimular a que la gente nuestra visite Nicaragua, creo que en medio de todas las tragedias que hay, esta situación de crisis política, social, económica, sanitaria, nos da la oportunidad de conocer Nicaragua. En las reservas silvestres hay unas 10 que están activas, de acuerdo a los últimos inventarios que se han hecho, unas 10 que están ofreciendo todavía turismo a pesar de que han pasado por una crisis con un porcentaje de ocupación que va de 0 a 10%, es grave, ¿verdad? Pero muchas de ellas están dispuestas a abrir y aprovechar esta semana. ¿Qué es lo que ofrece el turismo rural? Pero si ofrece un sinnúmero de actividades, mira, te ofrece en primer lugar senderismo. Nicaragua, que es una población de gente que no hacemos ejercicio, excelente para ir a caminar. Poncada brindo recomendaciones a los que van a hacer turismo rural. Si nos movemos hacia estas áreas, el turismo rural tiene dos enormes objetivos. Uno, proteger y cuidar los recursos naturales. Y dos, generar desarrollo local, es decir, en las comunidades. Y por lo tanto, al hacer turismo de este tipo, por favor evitemos llevar comidas envueltas en plástico o con envoltorios no degradables, porque no queremos que el turismo rural o el ecoturismo desencadene una contaminación espantosa en los lugares rurales, en donde los lugares de colección, recolección y manejo de basura no existen. Entonces, hay que cuidar eso. Noticias 12, Darlene Tellez